La Administración Distrital de Tumaco llevó a cabo el lanzamiento oficial del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, una oportunidad para visibilizar y dar a conocer los sectores que lo representan. Es algo muy positivo porque es visibilizar todas esas acciones articuladas que se vienen realizando entre la sociedad civil, los servidores públicos y las instituciones en pro de la construcción de paz dentro de nuestro territorio. Si bien la paz nos ha suscitado muchos retos, tanto a nivel nacional como a nivel local, día a día, pese a todas las condiciones que puedan vivirse, es prioridad de este gobierno, de nuestra alcaldesa, la doctora María Míñez de Angulo Guevara, ir construyendo acciones, ir materializando su plan de desarrollo en aras de fomentar la garantía de los derechos humanos y por ende aportar a la construcción de paz en el territorio. Para mí es un placer haber podido hoy participar en la presentación del Consejo Territorial de Paz de Tumaco, el cual viene siendo apoyado por la Administración Municipal de manera asesiva y ha mostrado un ejemplo de participación, de trabajo, de dedicación frente a los Consejos Territoriales de Paz. Hoy certificamos a los consejeros que participaron en la estrategia pedagógica paso a paso que dirigió la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la cual les va a permitir a ellos trabajar bajo una ruta ya específica, con unas actividades específicas y así combatir tres conflictividades principales del municipio de Tumaco. Lo próximo que tenemos será el trabajo puntual en la elaboración de la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, la cual será acompañada también por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tanto al Consejo Territorial de Tumaco como a los demás consejos territoriales del Departamento de Nariño y especialmente los de la subregión del Pacífico. Lo que vivimos hoy acá es verdaderamente una fiesta, una alegría para nosotros poder recibir de parte de la Administración unas credenciales que nos acreditan como miembro del Consejo y a los sectores que representamos. También fuimos certificados por el Alto Comisionado para la Paz, con el taller Paso a Paso, donde fue un curso donde convivimos con todos los consejeros, hablamos de temas de paz, de cómo podemos construir paz desde nuestros sectores, en los barrios y en los sectores que nosotros representamos, como ambiental, el de víctimas, el de mujeres y las distintas representaciones que hay en el Consejo. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital